Video referencia de reglas, eventos y acciones. Estos vídeos no tienen sentido sin la documentación relativa a un minijuego Unity y su interfaz de programación que hemos creado para las prácticas de sistemas multiagente de la asignatura Sistemas de Interacción para Robótica Social de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Si estás interesado, contacta conmigo en enriqueblender.com Gracias.